Royal Party no para, quiere reforzar su equipo para la próxima temporada y ya ha arreglado prácticamente con Rolando Blackpool. La directiva de Royal Party aseguró la contratación para la próxima temporada del delantero panameño Rolando Blackpool. El objetivo es ser campeón, que vamos a mezclar juventud con experiencia, vamos a mezclar jugadores internacionales de alta gama que vengan a sumar al club. Y así que el objetivo es avanzar en la Copa Sudamericana, como ya lo hicimos, la vara está alta y así que tenemos que sobrepasar ese objetivo que ya se logró. Otro jugador que ya pertenece a los registros del club inmobiliario y jugará en su cuarto club cruceño es el mediocampista Carlos Rivera, futbolista que antes estuvo en Guavirá, Blooming y Real Santa Cruz. Mi objetivo es ganarme primeramente en un puesto donde hay muy buenos jugadores de primer nivel y la verdad que espero estar a la altura y ser un aporte para el equipo.